Bien, esta semana en la Conexión con la Medicina estaremos conectados con los amigos de Briomed.com y para ello el Dr. César Bertacchini va a estar conversando con nosotros esta media hora sobre este tema muy interesante para todos los amigos, el cáncer en los chiquitines, específicamente la leucemia. Bienvenido a las cámaras de WebTV, doctor. Felicidades en el Día del Padre y también doble felicidad porque 4 a 1 Argentina contra Corea del Sur, muy interesante este partido de fútbol. Me imagino que usted le iba a Argentina. Obviamente, y están muy contentos. Yo creo que cada día nos vamos a ir superando cada vez más. Específicamente en qué consiste la leucemia, cómo se manifiesta y por qué los chiquitines tienen tantas probabilidades de salir adelante con esta enfermedad. Bueno, la leucemia se puede dar tanto en los adultos como en los niños. Obviamente en los niños que tienen más capacidad de recuperación, los niños tienen más adaptación a la quimioterapia y además, bueno, hay una serie de condiciones naturales que hacen que los chicos puedan llegar a la curación de la leucemia, que es una enfermedad de la sangre. mundialmente están orientados todos los esfuerzos a tratar de salvar a los chicos desde los protocolos de quimioterapia hasta los trasplantes de médula ósea. Realmente los últimos avances en oncología se han dado en la oncología pediátrica y hoy se puede decir que una alta mayoría de los niños se salvan. Aquí en El Salvador hay una fundación espectacular que hace un esfuerzo gigantesco para eso que se llama Ayúdame a Vivir. Ellos trabajan en asociación con el Hospital Bloom y con protocolos de tratamiento del Hospital Saint-Jean de Estados Unidos. Son tratamientos muy, muy caros, pero bueno, es lo que tenemos y a veces no podemos poner precio a la vida de un niño. Claro. Doctor, también sabemos que ustedes tienen una empresa farmacéutica con la droga Briomioxol. Quisiera que nos contara un poquito cómo un paciente que tiene leucemia, cómo la medicina de ustedes, homeopática, puede ayudar a salir adelante a estos pacientes. Hoy en día existe lo que se llama la oncología integrativa. ¿Qué significa? Significa que todos los métodos terapéuticos que han dado resultados en forma independiente se juntan, se integran, logrando sumar esfuerzos. Entonces, tanto la quimioterapia como la radioterapia, que son inmunodepresores, necesitan de algún tratamiento válido que aumente las defensas. Eso es lo que hace Briomixol. Briomixol es nada más y nada menos que inmunoterapia. Aumenta las defensas de modo tal que los efectos secundarios de la quimioterapia se minimizan o no existen. Entonces, vendría a ser como un esfuerzo complementario a todo el procedimiento, a la terapia clásica, a todo el protocolo que se le está haciendo a un paciente. Hay una tendencia mundial a llamar oncología integrativa a todos los recursos que sean necesarios para ayudar al paciente. No importa cuáles, pero sí que han demostrado ser efectivos. Y la inmunoterapia, sin lugar a dudas, ocupa un lugar destacado en el arsenal terapéutico de los oncólogos. Perfecto. Bueno, sabemos que hay una paciente suya con cáncer que tiene una fundación y que también puede hacer un apoyo para todos estos amigos inteligentes que tienen estas pacientes con cáncer y que desconocen que esta fundación les puede ayudar. La fundación es Edificando Vidas y la preside Marcela Carrillo, que es una paciente curada de cáncer. Entonces, ella... Gracias a Abril Meoxol, ¿verdad? Bueno, ella, gracias al esfuerzo de muchos médicos, entre ellos Abril Meoxol. Pero en su fundación acuden padres, acuden enfermos, acuden familiares enfermos y tienen una contención emocional que realmente es muy positiva. Gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Seguimos con más de la web acá en WebTV.